Ya ha comenzado la vacunación de la gripe y desde el Consejo General de Enfermería se apela a la responsabilidad de los profesionales sanitarios para que se inmunicen frente a la enfermedad. Es por eso por lo que junto a la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas han lanzado la campaña Soy Enfermera y de la Gripe yo me vacuno. Hay que seguir insistiendo, hacer una buena pedagogía para darnos cuenta de que la gripe puede ser una enfermedad grave. Realmente fallece en el mundo cada año alrededor de entre 450 y 500.000 personas como consecuencia de complicaciones de la gripe y esto no es ninguna broma. Una campaña que circulará desde hoy en las distintas redes sociales de la institución enfermera y que enumera los 10 motivos principales por los que las enfermeras se vacunan. Motivos dichos por ellas mismas y que ponen en el centro la seguridad del paciente. Porque mejora la seguridad de los pacientes. Al tener contacto con grupos de riesgo puedo ser vehículo transmisor. Así como su autoprotección. Porque es una medida de autoprotección. El profesional sanitario tiene más oportunidades de resultar infectado. O el beneficio que supone para el Sistema Nacional de Salud. Porque quiero contribuir a reducir los costes sanitarios y las pérdidas de productividad al disminuir el absentismo. Este es el segundo año consecutivo que la infección estacional de la gripe convive con el COVID-19, una circunstancia que en la campaña anterior elevó la tasa de vacunación del personal sanitario. Antes de la pandemia las cifras eran bastante desalentadoras. Rondaban entre un 30% hace 4 o 5 años. Poco a poco se fue insistiendo y estas cifras fueron aumentando. Pero en ningún caso superaban una media del 40% en profesionales sanitarios, en trabajadores de centros sanitarios y en trabajadores de centros sociosanitarios. Pero el objetivo aún es lejano. La pedagogía y conocer los peligros que podría entrañar la sinergia de ambas enfermedades será clave para conseguirlo.